Aficionados hípicos del Daily Racing Forum Español, les saluda Roberto El Pot Rodríguez En esta oportunidad quería compartir algunos de los nuevos reglamentos establecidos por la Hot Racing Integrity and Safety Authority, lo que es la autoridad de la seguridad e integridad en el hipismo norteamericano, nuevos reglamentos que comenzarán a regir a partir del 1 de julio Así que muy importante, próximo 1 de julio y uno de estos reglamentos, nosotros en DRF en español estaremos ampliando la noticia en lo que es la parte del contenido editorial, sin embargo quería tomarme un par de minutos para quizás explicarlo de una mejor manera, lo que tiene que ver con el uso del látigo en los jinetes, algo que siempre ha sido criticado y que esta nueva reglamentación que debería regir en todo el país por igual, algo muy importante también, creo que es necesario que los hípicos y el público lo entienda, cómo están establecidos este tipo de nuevos reglamentos y normas en torno al uso del látigo. Más allá de eso, los jinetes tendrán que estar renovando constantemente sus licencias, cosas que hacen registrarse en la página de Hot Racing Integrity and Safety Authority y muchas cosas más, pero ya yendo al punto del uso del látigo, además que estos tienen que tener, estar confeccionados de una manera específica, evitando así que los caballos salgan lastimados por el uso del mismo. Me llama la atención, un reglamento que se puede decir es similar al que rige hoy día, pero no en todos los hipódromos, entonces la idea es hacer de esta una regla uniforme que abarque todo el país, no se permitirán más de seis estímulos o latigazos, a veces la palabra suena un poco fuerte, por carrera, sin embargo, no pueden ser más de dos consecutivos, hay que esperar, los jinetes tienen que castigar dos veces, esperar la reacción del ejemplar por al menos dos zancadas más para aplicar de nuevo el estímulo. Obviamente en el lugar tradicional, en el shoulder del caballo, también en lo que es la parte posterior, dice también las reglas que pueden tocar al ejemplar, cuando me refiero con el shoulder, es con los jinetes con las manos en las riendas, es muy importante esto, que esa es otra de las maneras que va a ser permitido, además de los mencionados los estímulos con el látigo, también se le puede mostrar el látigo al ejemplar, pero sin hacer contacto, es decir, los jinetes como usualmente a veces notamos que le muestran el látigo al caballo para que éste continúe su avance, es una de las maneras que también será permitido utilizar el mismo, y por supuesto para preservar y guardar la integridad del caballo y de los jinetes, así que eso es muy importante. Ahora, el látigo, el uso del látigo no será permitido levantando la mano por arriba del helmet, del casco, es decir, más allá, más acá de esto, no puede hacer levantar el jinete, tiene que llegar hasta acá. También de una manera que no le haga daño al ejemplar, en zonas del ejemplar donde son muy sensibles, persistentemente sin que el caballo responda al mismo, es decir, no se puede usar de manera consecutiva cuando el caballo no te está respondiendo a ese estímulo, y también cuando el caballo ya ha alcanzado el último lugar de la carrera, es decir, si un ejemplar va en la última posición, no se permite el uso del látigo, no se permitirá tampoco durante el desfile precarrera, sin embargo, existe que si hay una situación de peligro, donde el este siente la necesidad de usar el látigo, por supuesto va a ser permitido, pero si más excepto eso, no se puede usar, y por supuesto no se puede usar en una persona o en otro ejemplar a propósito. Ahora, vamos a la parte de lo que son las penalidades basadas en las violaciones del uso indebido del látigo, y va a funcionar de una manera bien similar como funciona acá en la licencia de conducir que va acumulando puntos dependiendo de las infracciones que las personas tengan. Clasificación 3 es la mínima de 1 a 3 latigazos por encima del límite de 6, es considerada la clasificación 3, la multa serán 250 dólares o el 10% del premio, cualquiera de los dos que sea la cifra mayor, es decir, si el 10% del premio supera los 250 dólares, entonces esa será la multa. La suspensión del jinete será de uno o más días y tres puntos se le cargarán a su cuenta o a su licencia. Estos puntos expiran después de seis meses del incidente. La clasificación 2 es de 4 a 9 latigazos por encima del límite de 6. Recuerden que ya tienen 6, hasta 6 latigazos que pueden ser, vamos a decir, utilizados durante una carrera de 4 a 9, ya es considerada una clasificación 2, la multa son de 500 dólares o el 20% del premio ganado por ese jockey en esa competencia en específico, cualquiera de los dos que sea mayor. Este caballo, el ejemplar, será descalificado de los premios, es decir, si el caballo finalizó en la tercera posición y su jinete se excedió entre 4 y 9 latigazos por encima del límite, el caballo será descalificado del premio. La suspensión del jinete será de tres días o más y cinco puntos le serán sumados a su licencia, los cuales expirarán después de nueve meses. La clasificación 1 es cuando estamos hablando de 10 o más latigazos por encima del límite permitido. La multa es de 750 dólares o el 30% del premio. Imagínense una carrera, por ejemplo, como el Kentucky Derby, que son 3 millones de dólares en premios a repartir, 1.800.000 para el ganador. El jinete ganador se excedió por 10 latigazos del límite de 6. Bueno, va a ser el 30% de lo que le correspondía de ese premio, el cual tendrá que pagarlo por esta penalidad. El caballo sería descalificado de todo lo que es los premios. La suspensión del jinete es de cinco días o más y la multa en cuanto a puntos es de 10 puntos, los cuales expirarán después de un año. ¿Por qué esta situación de los puntos? Muy fácil, porque cuando hay múltiples incidentes o múltiples violaciones por parte de un jinete, noten esto, de 11 a 15 puntos, si un jinete acumula de 11 a 15 puntos, van a ser siete días de suspensión. Si un jinete acumula de 16 a 20 puntos, 15 días de suspensión. Y si un jinete acumula de 20 o más puntos, 30 días de suspensión. Utilicemos un ejemplo con la clasificación 1, la cual es de 10 latigazos y le colocan 10 puntos a su licencia. Si este jinete incurre en este tipo de violaciones en un periodo de 365 días, porque recuerden que los puntos expiran después de un año o al año, si un jinete incurre en un par de violaciones, bueno, el jinete va a estar suspendido por 30 días, porque ya, además de todas las multas que ya les hablé, va a estar suspendido por 30 días, porque recuerden que acumuló 20 puntos o más. Lo mismo puede suceder si tiene tres violaciones o una violación de estas de categoría 1 y dos violaciones de categoría o una violación de categoría 2 y una violación de categoría 3 estará suspendido por 15 días. Todo esto es bien interesante porque coloca a los jinetes en la perspectiva de que no solo en el momento están siendo castigados, sino que también tienen puntos acumulados que de reincidir en tal situación, de nuevo, eso pudiera acarrear con, además de las multas, suspensiones de días. Hablamos hablando de 7, 15 y 30. Queríamos aprovechar y compartir con ustedes estos minutos y perdonen que me extendí un poco, pero la intención es que los fanáticos sepan un poco más de todo el movimiento que hay en cuanto a reglamentación. El equipo de DRF en español estará tratando de deshojar esas reglamentaciones para ofrecérselas a ustedes de esta manera, debido a que a veces en un artículo es un tanto complicado explicarlo, o claramente, mucho menos, por lo menos en algo con una plataforma como Twitter, que es una de las que más utilizamos, porque es preferible la parte audiovisual y que nosotros podamos expresarnos mucho mejor para que ustedes puedan captar la idea y el sentido correcto de todas estas normas y reglamentos que se van a implementar en el hipismo norteamericano a partir del 1 de julio 2022. Muchas gracias por su tiempo y como siempre, les recuerdo correr la milla extra.